para 30 años, deme 15, hizo el mono, le dijo a usted llamar a mono, tu misión va a ser vivir de rama en rama haciendo mueca para que la gente se ría y va a vivir 20 años, sale no, 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 esa vida es muy mala para 20 años, deme nada más 10, le dio 10, hizo el hombre, le dijo a usted llamar a hombre, tú vas a ser el rey de la tierra, vas a tener dinero, vehículos, mujeres, todo lo que hay es tuya y vas a vivir 20 años, sale no papá Dios, esa vida es muy buena para 20 años, deme los 30 que depreció el burro, deme los 15 que no quiso el perro y deme los 10 que no quiso el mono, por eso que ustedes ven que el hombre dura 20 años como un hombre, se casa y dura 30 años como un burro, cargando pesado, 15 años como un perro, atendiendo la casa y comiendo lo que le echen, y 10 años como un mono de casa en casa haciendo reír los nietos. Gracias.